Un saludo con mucho gusto espero que estén muy bien y ahora les voy a hacer una receta muy buena que son hojas de repollo enrollados y aquí tengo todo, tengo un repollo, 6 jitomates, 2 ajos, bueno son dientitos, dos dientitos, una cebolla, un chile serrano, media pechuga de pollo y voy a, las pechugas ya esta cocidita con sal y cebolla muy buena y estos cuatro los voy a poner a cocer, tengo agua caliente, los tapo para que se crecen bien rápido, parto la mitad de la cebolla, voy a picar este pedazo, así de picadita, toda esta mitad, le voy a poner un chilito que quede así picocito, sabrosito de chilito, pero le voy a sacar las semillas, así de chiquito miren, ahora voy a pelar este ajo que también lo voy a picar, pero en la tabla no puedo porque está muy chiquito, y así en la mano pues ahí sí puedo, este dientito de ajo lo voy a poner aquí, porque acá ya tengo este que piqué primero, tengo la cebolla y el chile y el ajo, entonces me falta la cebolla, esta la voy a hacer así, en tiritas así, los tomates también los voy a picar en cuadritos, voy a deshebrar, esta mi tacita de pechuga, está bien cocidita, le puse sal, le puse ajo y cebolla, para que tuviera su sabor ya bien bueno, ahora nada más la de cebolla, así, este aceite que tengo en la cazuela ya está bien caliente, le voy a poner la cebolla, voy a esperar que lleve un poquito para que se sazone, ponerle el chile con el ajo, ya está buena, le pongo el chile y el ajo, ya está bien guisadito, la cebolla con el ajo y el chile le voy a poner el jitomate, para que se guise también, voy a sacar los jitomates, ya están cociditos, ya están reventaditos, bien bonitos, bien cociditos, aquí le voy a poner salecita, porque no le he puesto unos cuantos granos de sal, espero que se cuese aquí el jitomate, voy a poner a asar estos dos clavitos con unas pimientitas y dos pimientones, además que se le echan a correr para allá, miren, este jitomate ya está cocidito, le voy a poner el pollo, para que haga sabor de pollito, de pechuguita bien buena, miren, hay que huirle, devolverlo, y se ve bueno, huele bueno y está bien bueno porque es pechuguita, le voy a moler los saborcitos, más que no tengo la mano aquí, voy por ella, bueno, ya llegué con la mano, bien rápido que se muelen, voy a moler los jitomates, pero los voy a quitar la cascarita, porque ya la tienen bien reventadita, bien bonita para quitarles, y ya no están calientes, ya están fríitos, los voy a cortar para rápido, rápido molerlos, ahora voy con el repollo, lo voy a deshojar, aquí las voy a poner para lavarlas, miren que bonitas, bien nuevas, bien tiernitas, que estas rechinan, en agua bien caliente, voy a suavizar, las hojitas de repollo, cuando ya se ven suavecitas, hay que sacarlas del agua, voy a poner otras, para que se vayan suavizando también, como esta la cosela muy chiquita, pues necesito meterme mas de a dos, la comida se la pongo aquí en la hoja, donde esta mas grueso, y la voy enrollando, y le pongo esta puntadita aquí, este palito, para que no se le salga la comida, en esta cazuela tengo aceite caliente, le voy a poner la cebolla y el ajo, ya esta bien hizadito, le pongo el jitomate, pues ya hirvió, ya esta hirviendo, le voy a poner todo el jitomate, así, le voy a poner también poquito agua, para que este caldudito, muy bueno, sabrosito, pongo agüita, miren, que este caldudito, este caldudito el jitomate, muy bien, me falta poquita todavía, le voy a poner sal, así poquita, mas que tenga un saborcito bien bueno, ahora si, voy a esperar que hierva, ya esta hirviendo, este caldillo, le voy a poner repollo, anímense a hacerlos, quedan bien buenos, y bien fácil de preparar, mas que esta caliente la cazuela, pero, la voy a poner aquí en esta tabla, ya me voy a servir, un rollito, y con caldito, se ve bueno, huele bueno, y esta bueno, esta, que nomas probaran, ya voy a probar, pues hagan estos rollitos, están muy buenos, ustedes pueden rellenarlos a lo que quieran, yo los rellené pues de pollo, pero ya ustedes verán, de que comida los rellenan, quedan muy buenos, haganlos para su familia, y les van a decir, quiero más, para que vean que, es una comida, bien sencilla, bien rápida, los quiero mucho, yo me despido de ustedes, sigan mirando, ustedes conmigo, con ustedes, que Dios si te los bendiga. gracias, gracias, gracias.